Música 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 Yo sobre lo que venía, otra vez que venía, otra vez que venía Yo, yo me estoy esperando Yo, yo me estoy esperando Si me hagan para irme con él, para irme con él Yo me estoy preparando para irme con él, para irme con él Yo, yo me estoy esperando Yo, yo me estoy esperando Si me hagan para irme con él Si me hagan para irme con él Música Música Música